Música Entonces vamos a darle a nuestro hermano el lugar Vamos a exaltar el nombre de Dios también con la palabra Gracias papá Dale ese aplauso a Cristo hermano Que hermoso es mi Rey Mi Dios, tu Dios Sabe que usted es privilegiado, bienaventurado No fue usted que decidió amar a Dios Fue que Dios nos amó dice Y como consecuencia, como correspondencia a ese amor Sabe, Él nos enseñó que lo que se siembra se cosecha Es por eso que nosotros lo amamos Porque hemos conocido su amor, su misericordia Yo me acuerdo hermano allá en Bolivia donde nací Mi mamá conocía de Cristo Éramos cinco hermanos, dos varones, tres mujeres Yo el primogénito, el mayor y desafortunadamente era la oveja negra Y siempre, siempre yo escuchaba que los misioneros sufrían Y a veces verdad, hemos pasado pruebas, luchas Pero dice la escritura en Romano 8, 28 Que todo lo que Dios permite que pase en tu vida es para bien Una ocasión, una mujer le reclamó a Cristo y le dijo Si tú hubieras venido cuando te mandé llamar Mi hermano Lázaro no hubiera muerto Y Cristo le dijo Marta No te preocupes Él va a volver a vivir Y dijo Marta, claro Un día, en el día postrero Él va a resucitar para vida eterna Y dijo Cristo, no Marta Tú no has entendido Yo soy la resurrección y la vida Y sabe qué pasó Resucitó al muerto Esta noche, yo no sé cuál sea Su necesidad Pero yo sé que aquí está el que puede cambiar Tu tristeza en alegría Tu lamento en baile Si tan solo pudiera creerle Amén Yo voy a cantar uno o dos cantos Y voy a hacer algo que me pidió Mi hermano Gilberto Yo agradezco a Dios por la vida de este hombre hermano Él es una persona que tiene un ministerio muy bonito ¿Verdad? Y él puso en su corazón Dios dice que en él está el querer Como el hacer Dios puso en su corazón Hacer este evento Para que este lugar sea bendecido Por la palabra de nuestro Señor Jesucristo Quiero cantarle Yo no canto tan bonito Como la hermana Verónica Como mi hermanito Roylan Pero yo también tengo un corazón Pero yo también tengo un corazón muy agradecido Esta fue la primer canción Que yo compuse a Cristo Porque me dijeron que los hombres no lloran Y cuando leí la Biblia Usted lo sabe El versículo más corto De toda la Biblia Juan 11.35 Jesús lloró Suéltelo mi amor Que Dios bendiga tu vida esta noche Pueblo amado Que Dios bendiga a los vecinos Las autoridades de este lugar Padre Te pido que bendigas tu pueblo Señor Que acudió a tu llamado Mi Dios para ser posible Que juntos glorifiquemos tu nombre Ahora te pido en favor de Él No permitas que vuelva como llegó Tú has marcado en su frente Con tu Santo Espíritu Padre Hoy manifiesta tu gracia Envuélveme en tu gracia Una vez más Padre Envuélveme en tu gracia Derrama una doble porción De tu Espíritu Santo Un poquito más bajito La música está muy fuerte acá Aquí, aquí Eso papá, gracias Ahora Ahora sí quedó chévere Escucha Una lágrima rodó Y el más necio Se dobló Yo que nunca había perdido Yo que siempre había ganado Nunca olvidaré esa tarde Que lloré como un cobarde A los pies de Jesucristo Delante de tanta gente Es que ante Él no hay valiente Mi Dios es fuerte, omnipotente Ayúdame con el coro Vámonos Renacimiento Un varón me está quemando por dentro Se adueñó Se adueñó De un corazón Ciento por ciento Es el culpable Del gozo Que ahora siento Renacimiento Corazón Siento que tú arde Por dentro Desde el día En que tuviste Un encuentro Con un ser Al que obedecen los vientos Aquí le traigo Aquí muy dentro Corazón Antes mi vida era incierta Hasta que Él tocó mi puerta Me colmó con sus ternuras Me sacó de la basura Este gozo Que ahora siento Nadie me lo robará De la mano de mi Padre Nadie te arrebatará Es que ante Él no hay valiente Mi Dios es fuerte, omnipotente Renacimiento Un varón me está quemando por dentro Se adueñó De un corazón Ciento por ciento Es el culpable Del gozo Que ahora siento Renacimiento Corazón Siento que tú arde Por dentro Desde el día En que tuviste Un encuentro Con un ser Al que obedecen los vientos Aquí le traigo Aquí muy dentro Mi alma te alaba Una vez más Mi amado Recibe la alabanza Dale ese aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Hermano Voy a hacer algo Que no me gusta hacer Pero tengo que hacerlo No me gusta pedir la ofrenda Créame ¿Y sabe por qué? Porque a veces uno se mete A las redes sociales Y ve tanta vaina Que da vergüenza ¿Verdad? Un día me metí A ver un programa De televisión Y estaba hermosa La predicación Pero de repente Empezaron a pedir la ofrenda Y empezaron A ofrecer aceite De Israel Bueno ofrecían Hasta el calzoncillo Ungido de Moisés Por eso da vergüenza Pero es bíblico Dios me dio la gracia De andar con un hermano Él se llamaba Gigi Ávila Y siempre que venía A México Él me invitaba Y él decía algo Cuando tocaba pedir la ofrenda Que no se le vaya El gozo A los zapatos Hermano La ofrenda también Es parte De la adoración A Dios Usted tiene que saber Que son ustedes Hermanos Los que a mí Me sustentan Quizás suena un poquito Feo ¿Verdad? Así le plació A Dios Yo hace poco vine No recuerdo el tiempo Soy malo Para la fecha Yo predico Porque Dios es grande Y vine en una camionetita Equinoccio Era cuatro o seis Cilindros Y yo me acuerdo Que andaba un poquito Incómodo hermano Y empezamos a orar Con mi esposa Y un día Llegué a Villahermosa Y un hombre Llamado Daniel Me dijo Hermano Deje esa camioneta Llévese esa Mucho más grande Más cómoda Más bonita Más alta ¡Uh! Feliz Yo venía Glorificando a Dios Hermano De Villahermosa Venía con las manos afuera Gracias Padre Tiene para poner película Dos climas Dos aires Y yo venía contento hermano Pero cuando llego A la gasolinera Hermano La otra camionetita Se llenaba Con novecientos pesos Y yo contento Mostrándole a mi esposa Cuando volteo Iba por mil ochocientos Hermano Y dije Uy no sería Que este hombre Nos está engañando No sería Que ya estaba En quinientos Cuando dice Que esto no funciona Si no está en cero Y me bajé rápido Hermano Y le miré No se estará Tirando la gasolina Por alguna manguera Si la otra Se llenaba Con novecientos Y me dijo El que vendía gasolina Esta es ocho cilindro Se llena Con cien litros Hermano Con dos mil Cien pesos Se llenó Casi me da un infarto Y dije Padre Con razón Me la regaló El hermano Y sabe que hermano Desde ese día No ha sido problema Porque Dios Tiene un pueblo Agradecido Dios tiene un pueblo Usted ve que cuando Hacen las campañas No le Dale ese aplauso A Dios hermano Y todo el que Está agradecido Con Dios Va Va a ayudarme A que yo continúe Predicando El hermano Gigi Ávila decía Tal vez tus pasos No pueden ir Porque a ti Dios te dio un trabajo ¿Verdad? Y tienes que ser responsable Y tienes que sustentar La familia Y necesitas el trabajo Y él decía Tal vez tus pasos No pueden ir Pero tus pesos Hacen posible Que otros vamos Yo quiero pedirle A mi hermanita Verónica Que cante un canto Que a mí me encanta Hermano Cuando yo era drogadicto Mi mamá lo cantaba Ella se salía Al patio de la casa Habían dos alabanzas Ella cantaba una Que dice La madrugada Aún estaba oscura Y yo buscaba El rostro De mi Dios Y también cantaba Esa del alfarero Un día Dios Me cambió la vida Vine a México Y conocí a mi hermana Nena leal Tuve la bendición De estar con ella Allá en Durango Y ahorita que escuché Cantar a mi hermano A mi hermana Verónica Glorifiqué a Dios Por ese don Por ese talento Tan bonito Que Dios le ha dado Hermano Este hermanito Gilberto Cuando me invitó Él fue bueno Conmigo Ojalá y todos Fueran así ¿Verdad? Estoy muy agradecido Con las personas Que nos ofrecieron El hospedaje Hermanos Gilberto Con los que nos dieron La alimentación De verdad Que Dios Lo recompense Y lo bendiga Al ciento por uno Él me pidió Que yo pida la ofrenda Y él me dijo Esta ofrenda Es para apoyarlo A usted Entonces hermano Todo el que esté Agradecido Lo va a hacer Yo voy a pedirle A mi esposa Que venga Yo me voy a parar Ahí con ella Aquí Aprendí de ti Gilberto Y hermano El que sienta Hacerlo Escuche Nadie está obligado No se sienta mal Si usted no siente hacerlo No se preocupe Y esto es para las personas Que ya tienen a Cristo Para los que somos Hijo de Dios Las personas que vienen Por primera vez Yo le ofrezco Una disculpa Su mejor ofrenda Es que no se vaya Hasta que termine La prédica Que es lo más Lo más hermoso La palabra de Dios Que es vida Que es espíritu Por favor Si usted vino esta vez Por primera vez Su mejor ofrenda Es que no Se nos vaya Amén Mire cuando estaba Lloviendo tan fuerte Yo salía afuera Todavía me mojé Siempre lo hago Y nuestro Dios Nunca nos hace quedar mal Hace poco Estábamos acá En un pueblo ¿Cómo se llama Tulita? Donde llovía fuerte Y no había techo Desayula más adelantito Rodríguez Clara Hermano Todo el pueblo Fue testigo De que Dios es real De que Dios es bueno Se soltó el agua Hermano Y no había techo Y yo les dije Como hice ahorita Que me salía afuera Y le dije Viento Con el poder Y la autoridad Que Jehová me da En el nombre De Jesucristo Sopla Llévate esa lluvia A esos lugares Áridos Donde se requiere Para la agricultura Pero aquí Pero aquí no perjudique La lluvia Hace mucho ruido Y Dios es fiel Todo el hermano En Rodríguez Clara Puede pasar El que sienta Bendecirnos Con su ofrenda Nadie está obligado Dios bendice Al dador Alegre Amén Hermano Y todo el pueblo Estaba viendo ahí Era una campaña Grande No había techo Los hermanos Empezaron a ponerse La silla En la cabeza Unos empezaron A correr Debajo de los árboles Y yo hice Lo que hice Esta noche Y mire hermano En tres minutos Se quitó la lluvia Para honra y gloria De nuestro Señor Jesucristo Amén Entonces mientras Mi hermana canta Yo quiero saludarlo Porque a veces también Hay hermanos Que tienen que irse Ya no podemos despedirnos Y darle las gracias A Dios por tu vida Padre Gracias por este pueblo Que lo está haciendo De corazón Que ellos puedan recordar Esta noche Y glorificar tu nombre Porque así como lo hiciste Conmigo y dijiste No termina este año Y verá La gloria de Jehová Verá su recompensa Que lo que toque tu mano Sea bendito Al ciento por uno Que siempre sobreabunde La gracia de Dios Su provisión Sobre tu vida Sobre tu familia Sos bendito En tu entrar Y en tu salir Que Dios te bendiga Y te recompense Eso es mi hermanita Gloria Amén El lugar con el siervo Del Señor Que Dios les bendiga Que Dios las bendiga Que hermoso ministerio Hermano Yo bendigo a Dios Hermano Porque un día Estaba orando Y vi el escudo mexicano Y Dios me dijo Es profético Usted sabe que a usted Dios lo compara Con el águila ¿Verdad? Dice Los jóvenes Corren Se cansan Flaquean Y se desmayan Pero los que esperan En Jehová Tendrán nueva fuerza Mi amorcito Yo le voy a cantar Un canto Hermano A mí me pasó Algo muy curioso Yo cualquier cosa Podía creer Pero nunca Que iba a ser Un predicador Del evangelio A mí me pasó Como le pasó Un parcero Colombiano Tenía una hija Muy bonita Y él era Muy rico Y así Los jóvenes Tras de ella Imaginen Quién no quería Casarse con una muñeca Y ser millonario De un día para otro Y el suegro Era astuto Se dio cuenta Y dijo Quiero Un yerno Valiente Como yo Y se le ocurrió La idea Él tenía un parque Y ahí tenía Un pequeño lago Donde él criaba Sus lagartos Y él puso Una manta Enorme En el parque De Barranquilla Colombia Y la manta Decía El valiente Que atraviese Mi lago Nadando Si sale vivo Será mi yerno Y mi único heredero Y firmado El millonario Uuuuh Mire Se enteró El campeón De natación Dijo Yo soy El mero Afortunado Yo nado De pecho De espalda Pero cuando Cuando llegó Al lago Y vio Que los lagartos Son veloces Dijo No Para que le busco Ahí me saca Una pierna Ahí nos vemos Y nadie Le adentraba Pasaron tres meses Y van y le dicen Al millonario Oye Hay una novedad En tu parque Hay mucha gente Y el millonario Llega Y ve Lo que quería ver Un valiente Que nadaba Sin parar En medio Los lagartos Y la gente Le echaba porra Échale candela Ya le falta poco El viejo Se paró Enfrente Y gritaba Usted va a ser Mi yerno Mi heredero El hombre Llegó sano Y salvo A la orilla Y aquel hombre Dijo Una toalla Para mi yerno Un café caliente Y va y lo abraza Y aquel hombre Que salía de nadar Mojado Bien enojado Le da un trancaso Al hombre Que lo hace retroceder Y dijo ¿Quién es usted? Yo a usted Ni lo conozco Lo único Que quiero Es que me muestren A ese irresponsable Que me empujó Cuando yo estaba Mirando Sus lagartos ¿Te das cuenta? Este no estaba Ni invitado A la fiesta Estaba de metiche Pero cuando sintió El empujón Y se vio En el problema Dijo Patitas ¿Para cuándo somos? Nadó Como nunca En su vida Ni en bajada Había nadado Y escapó Por su vida Y lo más curioso Que el joven Cuando entendió Lo que había ganado Por su travesura Por su hazaña Dijo Ah Yo no sabía esto Bueno suegro Dijo Ahora que soy De la familia Con toda confianza Yo quisiera Ver ese loco Que me empujó Pero ya ¿Para qué? Dijo el suegro Es que por más Hermosa que esté Su hija Y por más rico Que usted sea Yo nunca Me hubiera atrevido A hacer esta locura Si ese cuate No me hubiera empujado A veces es necesario Que alguien Nos empuje Amén Usted está aquí Porque vino A escuchar Palabras de Dios Anda está Mi esposita Por ahí Empújenmela Ya saben Que es lenta Pero segura El Señor Me dio este regalo Hermano Yo le dije A Dios Fíjese Como para todo Era malo Sabía que le iba A regar Dame una esposa Que te ame más A ti Y que a mí Y todo La que usted quiera Mi amor Y todos los días Le doy gracias A Dios Porque que mujer Decía mi mamá Que le iba a hacer Un monumento A la paciencia Ya no se me vaya Por favor Siéntese Ayúdame con las palmas Vamos Era mi sueño Dejar de ser Un drogadicto Y yo decía Que pasen la semana Los meses Los años Y yo no vuelva A drogarme Hasta que un día Él me hizo libre Y le compuse esto Ha vuelto a brillar El sol En mi ventana Ha vuelto a brillar El sol Por la mañana Le pido sabiduría Tengo tantas ganas Tengo tantas ganas De gritarle a todos Él cambió mi vida Cambiará la tuya Si hoy se lo pide Dale un aplauso A Cristo hermano Póngase gozoso Alaba y glorifique El nombre de Jehová El Santo de Israel Jesucristo Nuestro Rey Nuestro Dios Si esta noche Tú le crees Lo que tú creas Él promete hacerlo Conforme has creído Será hecho Conforme tu fe Recibirá Ha vuelto a brillar El sol En mi ventana Ha vuelto a brillar El sol Por la mañana Le pido sabiduría Vida de mi vida Cambiaste todas mis penas Con alegría Y al saber Que Jesús me ama Tengo tantas ganas De gritarle a todos Él cambió mi vida Cambiará la tuya Si hoy se lo pide Y al saber Que Jesús me ama Tengo tantas ganas De gritarle a todos Él cambió mi vida Cambiará la tuya Si hoy tú le crees Dale ese aplauso Si tú le crees Él te sana Si tú le crees Él te liberta Él te bendice Él te salva Él dice Al que me cree Todo le es posible Y todo es todo Mi alma le alaba Ahora Le voy a cantar Un canto nuevo Fíjese Que yo no sé Ni afinar la guitarra Pero a Dios Le plació regalarme Ese don de componer Conocí a Paola Una muchacha Muy bonita Y allá en Santa Cruz Bolivia Un día Contrajo Sida Le habían dicho La verdad Que Cristo la amaba Y la podía Curar del Sida Pero lamentablemente Paola no llegó A un lugar Donde amaban A Dios Llegó a un lugar De religioso Estuvo ayunando Por su sanidad Y al otro día El pastor Que predicó No conocía La historia De Paola Cuando ella Agarró la copa De la Santa Cena Desde el púlpito Alguien La ofendió Le pidió Que dejara La copa De vino Que simboliza La sangre De nuestro Señor Jesucristo La ofendió Ella se fue Muy dolida Y desafortunadamente Esa noche Asesinaron a Paola Allá en la primero De mayo En Santa Cruz Bolivia Pasaron tres meses Y Dios Me regaló Este canto Escuche Recibe La alabanza Padre Recibe La honra Y la gloria Sé que sin ti No sirvo para nada Pero sé que en tu nombre Haremos proeza Una vez más Envuélveme En tu gracia Ayúdeme Con el de la voz Solo la voz aquí Llegó Con el aliento Alcohol Pintada Y con pantalón El rímer Que ensució Su llanto Negro y cruel Como el predicador Buscaron su belleza Exterior Haciendo más grande Su pena Y nadie percibió Su dolor Ni el sida Que corría En sus venas Y fue el sermón Con tantas piedras Que fue su muerte Y su condena Y saboreando Su maldad Hacían alarde De su santidad De su santidad Se dieron Baño de pureza A cambio De su tristeza Y ante el tribunal Y el dolor Se olvidaron Que Dios es amor Su error Y su pecado Fue Beber de la misma copa El vino El vino Era de uva Y bueno Que nadie Percibió El veneno Las víboras No tienen mano Y el veneno Lo esconde En la boca Su error Y su pecado Fue Ser tan bella Y vestir Esa ropa Más pecó El que le dijo Loca Porque el crimen Lo hizo con su boca Para abajo Siempre mira el puerco Como aquel Que siempre Mira el cuerpo Mejor mira Lo que te edifica Y no mire Lo que te provoca El problema No es la mujer hermosa El problema Es la mente Lujuriosa Si de la abundancia Del corazón Dice Cristo Que habla Nuestra boca Y si alguien Piensa lo contrario Que corrija Cristo En el calvario Jesucristo No mató Al pecador Él murió Implorando Su perdón Este mundo Necesita saber Que Dios Es amor Su error Y su pecado Fue Ser tan bella Y vestir Esa ropa Dijo un drogadicto En la cantina Que vio a Cristo Llorando En la esquina La fría noche Que la asesinaron Vino Cristo Y se la llevó Al cielo Mientras llora Un niño Sin consuelo Por su madre Sin vida En el suelo Ella nunca Volverá A su esquina Ni a la cantina Ni a la iglesia Donde esa fría noche La asesinaron Jesucristo dice Si tu ojo Te hace caer Arráncalo De ti El que Redergulle De pecado Y guíe Toda verdad Sin destruir Es el Espíritu Santo de Dios Primera de Juan 4.8 Dice Que el que no ama No ha conocido A Dios Porque Dios Es amor Y yo Yo no gasto Mi libertad Pretendiendo Tener la razón Porque somos Libres de ser Sopilote De basura O águila De altura Pero si Dios Es amor Por encima De todo Lo primordial Es El amor Dale un aplauso A Dios Él es amor ¿Sabe? Cristo dijo En esto Van a reconocer Que son Mis discípulos En el amor Yo quiero pedirle A mi amada esposa Que venga Voy a cantar Un canto Nuevo También Hermano En la cárcel Donde estuve preso Por el incidente Del avión Hubo un concurso A nivel nacional De todas las cárceles Se llamaba Un concurso Penitenciario Y había muchos Que cantaban Muy bonito Créame Había un joven Que iba con el grupo Del Mocha Oreja Tenía como unos Treinta y dos años Y cantaba igualito Don Vicente Fernández Muy bonito Y había otros Que cantaban Diferente Pero bonito Y dijo El concurso Prohibido Cantar canciones Religiosas Y dije Yo ahora ¿Cómo le hago? Pero como usted Ellos sabemos Que Dios Es amor Yo la canté Así por la situación No se escribe Amor con letra Pero ahora Que Él me ha hecho Libre una vez más Ya la canto Como es No se escribe Dios Con letra De escuchar Anoche Jesucristo Con su dedo En la luna Dibujó Mi corazón Puso tu nombre Y el mío Me miró A los ojos Y me dijo Mío Eres tú Mía Eres tú Escucha Se quedó Corto Romeo Se quedó Corta Julieta Se quedó Corto El poeta Porque Él sabe Que la neta No se escribe Dios Con letra Este amor Es mi Locura Mi fiel Mi fiel Y bella Aventura Hoy te vi En aquel Corrión Te besé La misma flor Yo te veo Donde hay amor En tus ojos Veo la gloria Que pudo cambiar La historia De esta vida Mía loca Dame vida De tu boca Ser feliz Ahora nos toca Y es que te amo Sin medir La vida Mía Que mi Enfermedad Se llama Locura Y yo a Dios Le pido Que no tenga Cura Estoy enamorado No les quede Dura Y es que te amo Sin medir La vida Mía Que mi Enfermedad Se llama Domencia Le amo Loco Y cuerdo Le amo Sin conciencia Le amo Con locura Le amo Con demencia Si alguien Como yo Lo necesita Con urgencia No le quepa duda Que él está aquí Abre tu boca Y bendice su nombre Porque la vida En medio De la alabanza Porque él es santo 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 Alaben Y glorifiquen A Jehová Al que hizo Los cielos Y la tierra Porque la hora De su juicio Ha llegado Escucha Y es que te amo Sin medir La vida Mía Que mi Enfermedad Se llama Lura Y yo a Dios Le pido Que no tenga La cura Estoy enamorado No les quede De dudar Y es que te amo Sin medir La vida Mía Que mi Enfermedad Se llama Demencia Le amo Loco Y cuerdo Le amo Sin conciencia Le amo Con locura Le amo Con demencia Te necesito Jesucristo Con urgencia Dale ese aplauso Al rey Dale ese aplauso A Cristo Yo quiero invitar A mi esposa Por favor Yo quiero que ella Lea la biblia Porque escuche Este mensaje Glorioso Dios le bendiga Mis hermanos Cuantos están bendecidos Oh parece que poquito Cuantos están bendecidos O a ver si les hablo En que idioma hablan Chinanteco Oh gloria a Dios Se me pasó Debí aprenderme Unas cuantas palabras Ahora para hablarles En chinanteco Pero yo creo que Entienden español No Cuantos están bendecidos Gloria a Dios Nada más Los de la derecha Mire usted Pero bueno La misericordia de Dios En grande Quiere que se ponga de pie En reverencia A la palabra Ya que la palabra Misma expresa Que la escudriñemos Porque en ella Está la vida eterna Amén Acuérdese que dice La misma palabra Que el pueblo Se pierde Por falta de conocimiento Y necesitamos Conocer esta palabra Para no extraviarnos Dice así la palabra De Dios En el libro de Mateo Capítulo 15 Versículo 21 Dice así la palabra De Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Saliendo Jesús De allí Se fue a la región De Tiro Y de Sidón Y es aquí Una mujer cananea Que había salido De aquella región Clamaba Diciéndole Señor Hijo de David Ten misericordia De mí Mi hija Es gravemente Atormentada Por un demonio Pero Jesús No le respondió Palabra Entonces Acercándose Sus discípulos Le rogaron Diciendo Despídela Pues da voce Tras nosotros Él respondiendo Dijo No soy enviado Sino a las ovejas Perdidas De la casa de Israel Entonces ella vino Y se postró Ante él Diciendo Señor Socorreme Respondiendo Él dijo No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo A los perrillos Y ella dijo Sí señor Pero aún Los perrillos Comen de las migajas Que caen De la mesa De sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer Grande Es tu fe Hágase contigo Como quieres Y su hija Fue sanada Desde aquella hora Amén Esto es palabra De Dios Dele esa ofrenda De palmas Fuerte al Señor Fuerte Con ganas Con ánimo Diga un gloria A Dios Y dígale al Señor Como aquí Esta mujer cananea Yo creo Que tú eres El hijo de Dios Y esta noche Vas a mirar A este humilde siervo Esta humilde sierva Que cree Con todo su corazón Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Hermano Esta es la noche En la que nosotros Le vamos a dar La gloria a Dios No se quede callado Abra su boca Y bendiga el nombre De Dios Porque Él está En medio de nosotros ¿Cuántos lo creen? Él está en medio De nosotros Yo siempre digo Que solo hace falta Verlo Porque Él está En medio del pueblo Que se atreve A honrarlo A alabarlo Y a glorificarlo Amén Tómese un lugar Mi amado hermano Escuche hermano Los que hemos leído La Biblia Gracias Y hemos llegado A leer esta historia Se nos hacía raro ¿Verdad? ¿Por qué esta actitud De Jesucristo? Si usted lee Toda la escritura Cristo Siempre fue atento Prestó atención Nunca pasó de largo Donde había necesidad Me voy a retroceder Un poquito Cristo llegó A 40 kilómetros Donde Él se movía Donde Él predicaba A un pueblo Llamado Naín 40 kilómetros Imagínese Y esa mujer No conocía a Cristo La mujer tenía Un problema Era viuda Era anciana Y se le murió Y se le murió El Hijo Único Los dólares Los dólares Los euros Los peces Si alguien se nos muere Él los resucita Vale la pena Dejarlo todo Y seguirlo La multitud Cada vez era más grande Y dice la escritura Que llegaron A 40 kilómetros A Naín Y sabe Y sabe qué pasó La mujer venía Hecha pedazos Llorando Sin consuelo Tal vez diciéndose ¿Por qué no me recogió a mí? ¿Por qué se lleva a mi hijo? Todo lo que tenía Tenía razón de llorar De estar Desconsolada Tal vez Su esperanza Estaba muerta Las personas Que hemos ido A enterrar Un ser querido Al cementerio Sabemos Como es Que queremos Que el camino Se haga eterno Para no volver A casa Sin el hijo Sin la mamá Sin el papá Y esta mujer Lloraba Desconsolada Pero Cristo No pasó de largo Dice la escritura Que una multitud Salía Pero iban A enterrar Un muerto Y se encontraron Con otra multitud Con características Opuestas Esta multitud Que seguía a Cristo No iba lamentándose Condoliéndose Iban dando grito De júbilo Agradeciendo a Dios Porque había enviado Su hijo El que estaba Prometido Pero esta otra multitud Iban cabibajo Llorando A un cementerio Y Cristo se detiene Se mete Y se da cuenta Y pone el brazo Sobre la anciana Tu dolor Es su dolor ¿Sabe mi hermano? Cristo le dijo A Saulo 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 ¿Por qué me persigue? No le dijo ¿Por qué mata A mis profetas? ¿Por qué persigue A mis predicadores? Lo que tú Subre lo siente Por eso dice Estuve en la cárcel Y no me visitaste Y va a decir usted Señor Si yo hubiera sabido Que estabas en la China Hasta allá Hubiera ido A visitarte Y te va a decir Dios no vaya tan lejos Aquí en el primer reclusorio Ahí estaba yo ¿Sabe mi amigo? Lamentablemente La mujer Judía Israelita No conocía Su Salvador Cristo se conmovió Y le pidió Mujer Ya no llores Tal vez la mujer decía Alguien que conoce Mi historia Cuéntale a este joven Que soy la madre Del muerto Tengo un pasado triste Un futuro incierto Un presente amargo Tal vez Mejor es que me recoja A mí Y Cristo le dijo Mujer No llores Pero escuche hermano La mujer lloraba Porque no conocía A Cristo No sabía Que el que le hablaba Era el que podía Cambiar su tristeza En alegría Su lamento En baile En un cerrar Y abrir de ojo Cristo sabía Cuál era el problema En ese pueblo Nunca habían visto Un milagro así Y Cristo dijo Detengan el péretro Y a ti te digo Que te levante Y el que estaba muerto Se levantó Él lo abrazó Lo entregó a su madre Dice la Biblia Que hubo gran conmoción En ese pueblo Y todos dijeron Ciertamente Dios Ha enviado su hijo Pero ahora escuche Sale Cristo Y se va al otro extremo A una nación extranjera Frontera con Israel Y cuando Cristo llega Una mujer cananea Sale corriendo A su encuentro Y lo primero Que le dice Escuche Hijo de David Ten compasión De mí Y Cristo queda Sorprendido Porque ve Que esa extranjera Cananea Que no era De su pueblo Lo conocía Como es que sabía Que Dios Había prometido En el antiguo Testamento Que él enviaría Su hijo O él sería Hombre de carne Y sangre Lo primero Que le dijo Hijo de David Ten compasión De mí Pero lo curioso Es que Cristo Toma una actitud Única en toda La escritura Dice la Biblia Que Cristo pasó De largo Y no le hizo caso Ahora vas a ver Por qué De repente Los discípulos Van y la corren Señora váyase Esto no es para usted Espere su tiempo Espere su turno Pero la mujer No se iba Había visto Que él tenía poder Había leído Sobre él Ella tenía un problema Que escapaba De la medicina Su problema Escapaba Del psicólogo De alta potencia Del terapeuto Su problema Era espiritual Tenía una hija Y el demonio La agarraba Y la tiraba Al suelo Ella sabía Que era Su única oportunidad Y llegó A su encuentro Cuando Cristo Llegó a esa ciudad Extranjera Dice la escritura Los discípulos La corrieron Y como no se fue Vinieron y le dijeron Maestro Córala usted Porque da gritos Tras de nosotros Y la mujer Se acercó A Cristo Y escuche Cristo dijo esto Mujer Por lo que veo Usted sabe De mí Usted leyó La Torah Pero no leyó Donde dice Que yo he venido A salvar A los judíos Yo en pocas palabras Dijo No he venido No he venido A salvar Enemigo La mujer Era humilde Esa es una virtud Gloriosa Dice Proverbio Que la recompensa De la humildad Es vida Riqueza Y honra La mujer Era humilde Aparte Sabía Que no tenía Más oportunidad Estaba resuelta No volver Sin la sanidad De su hijo Como ojalá Usted esté resuelto A volver diferente Esta noche La mujer vino Al ver que Cristo Le dijo Mujer Yo he venido A salvar Las ovejas Perdida De Israel Ella lo entendió Sabe cuál era El problema Ella era Musulmana Del pueblo Enemigo De Dios Usted recuerda Cuando la mujer Llegó al pozo Y Cristo Le pide agua Y dice Cómo es posible Que tú siendo judío Me pidas a mí No tienen amistad Los judíos Con los árabes Ellos reclaman La primogenitura Porque primero Nació Ismael Pero no fue En obediencia El hijo De la promesa Fue el que vino Por Sara Sabe mi hermano La mujer Era humilde Y tenía Una fe tremenda Que el mismo Dios Alabó La fe De la mujer Cuando Dios Le dice Mujer Yo he venido A salvar Las ovejas Perdidas De Israel Le quiso decir eso Espere su turno Pero la mujer Escuche La mujer Había leído mucho Conocía a Cristo Dijo Si señor Pero también sé Que usted Porque está escrito A los suyos Vino Pero los suyos No lo recibieron Más a todo aquel Que lo reciba Usted le da Potestad Y legalidad De ser Hecho Hijo del Dios Altísimo Oh gloria A Dios La mujer Conocía Que él No era cualquiera Era el Unigénito De Dios Pero escuche Hermano Dios todavía Le da el tiro De gracia La mujer Viene Y se rodilla Y escuche Lo que grita Socorreme Usted sabe Que hay alguien Que grita Auxilio Socorro Es cuando Ha perdido Todas las Expectativas Habida Y por haber La mujer Se postró Ante Cristo Y dijo Socorreme Sabe Que le dijo Cristo Cristo Le dio El tiro De gracia Yo creo Que usted Y yo Muy difícil Volvíamos A la iglesia Le dijo Dios Bueno Está bien Pero sabe Una cosa No es Correcto Darle a los Perros El pan Que fue Dado Para los Hijos De Dios Que están Sentados A su Mesa Y escuche Lo que dijo La mujer Si señor Eso también Me queda Claro Pero cuando Ustedes Los hijos De Dios Tumban Al suelo Las migajas También nosotros Los perrillos Por ustedes Somos Beneficiados Somos Bendecidos La mujer Quiso decir Su amor No tiene Límite Su poder No tiene Frontera Y quiero Decirle algo Fue a una Mujer Que Dios Le dijo Grande Es tu Fe Mujer Que grande Es tu Fe Vete Porque eso Que vino A buscar Ya está Resuelto Ahora escuche A un hombre Atorrante Decidido Cristo le dijo Hombre de poca Fe ¿Por qué Dudaste? Y yo le vi así ¿Por qué pasó? El miedo Es ausencia De fe Usted Conoce La historia De Pedro Pedro era Pescador De profesión Sabía más De tormentas Que cualquier Otro discípulo Y de repente Están En un grave Problema Y la embarcación Se hunde Y ellos Están haciendo Lo imposible Por evitar Naufragar De repente Ven Que un personaje En medio Del viento Que azotaba Del mar Embravecido Venía caminando Sin ningún Problema Obvio Ellos Sabían Que esto No era Normal Eran Pescadores Era obvio No era Normal Ver un Hombre Caminar Sobre las Aguas Entonces Dice la Escritura Que al Ver esto Dieron Gritos Dieron Voces De miedo Y Cristo Tuvo Que gritarle Más fuerte No Teman Soy Yo A mí me Llama la Atención No tema Solo cree No tema Porque el que cree Todo le es posible 365 veces Está remarcado En la Biblia Como que Dios Se preocupó En darnos Un no tema Para cada Día del año Porque el miedo A la circunstancia Nos hunde Nos incapacita Pedro Era el más experto Que todos Y pega el grito Dijo No vaya a ser Una trampa Del diablo Esto no es normal Y sabe Que dijo Si en verdad Eres tú Ordena Que yo camine Como tú Y Cristo Abrió los brazos Y dijo Pedro Ven No tema Y escuche Lo que dice La escritura Pedro Descendió De la barca Y andaba Sobre las aguas Para ir a Jesús Pero Pero Hay un pero Que cambió La historia Cuando dejó De ver a Cristo Para ver la circunstancia Para ver el viento Que azotaba El mar Embravecido Tuvo miedo Y empezó A hundirse Un hombre íntegro Llamado Jod Terminó diciendo Cuando perdió Los hijos La riqueza Jod 3.25 Para que lo aprenda Es más Que alguien lo lea Por favor Escuche hermano Para que usted Deseche el temor El miedo No proviene De Dios El miedo Es falta De fe Ausencia De fe Y lo peor Es que el miedo Acarrea castigo Escuche esto Quien puede leer Por favor Jod 3.25 Este hombre Después que perdió Los hijos Perdió la riqueza Terminó diciendo Lo que yo temía Me ha sobrevenido Eso que me espantaba Y me asustaba Me ha acontecido Lo que usted teme Le va a ocurrir Es la fe al revés Hasta la salvación Te la roba el diablo Si tú le crees Más al diablo Que no eres digno De esa salvación Cristo ya pagó Tu salvación No se trata De tus buenas obras No es por obra Es bueno Hacer buenas obras Porque Dios Dice que uno Cosecha Lo que siembra Pero las buenas obras No te salvan Si tú Jod 3.25 Escuche lo que dijo Este hombre Para que usted Y yo aprendamos Que el único temor Bueno Es el temor A Jehová El santo de Israel Que dice mi amado Léalo por favor Porque el temor Que me espantaba Me ha venido Y me ha acontecido Lo que yo temía Gloria a Dios Lo escuchó Cuando Jod abría su boca Cada mañana Hacía holocausto Padre Él no tenía Problemas con Dios Es más Dios Lo honró Y lo puso Ante Satanás Prueba su fe Pero Jod tenía Un problema Y el problema Es que lo hablaba Cuando usted habla Usted y yo Tenemos un enemigo Invisible Que está presto Se llama Satanás Por eso dice La escritura En Efesios 6.12 Tu lucha No es contra Sangre y carne Es contra potestad De gobernadores Las tinieblas Y cuando usted Abre su boca Le está mostrando A Satanás Su debilidad Y dice el diablo Ahí pégale Ahí lo va a hacer Dudar de su fe Ahí lo va a hacer Renegar de Dios Y es bíblico Dice el salmista Lo que el hombre teme Le acontecerá Lo que usted teme Le va a acontecer Es bíblico Es la fe al revés Es creerle más Al diablo Que es padre De mentira Y dejar de creerle A Dios Que es fiel Y verdadero Es más ya termino El último versículo Que cito Escuche Primera de Juan 4.18 Alguien que lo lea Por favor papá Primera de Juan 4.18 Esto es importante Hermano Si usted le tiene Miedo al COVID Es obvio Que va a acabar Con COVID Cristo ya lo hizo Todo Solo espera Que le cree a él Que tiene buenos Pensamientos Y planes Para usted Pero si usted Le cree al diablo Cristo dirá Conforme has creído Se ha hecho Solito Te condenas Ahora escuche Lo que dice Primera de Juan 4.18 Porque si usted Tiene miedo De ser salvo Es porque usted No es salvo Porque el perfecto amor Echa fuera El temor A ver Léalo papá Escuche hermano Primera de Juan 4.18 En el amor No hay temor Sino que El perfecto amor Echa fuera El temor Porque el temor Lleva en sí Castigo Donde El que teme No ha sido Perfeccionado En el amor Gloria a Dios Escuche hermano Yo sé que aquí Hay gente muy inteligente Y ya lo entendió Pero cuando yo leí Este versículo Para mí fue como Un trabalengua Yo no lo entendí Y le voy a decir Lo que hizo Dios Para que yo lo entendiera El perfecto amor Empieza Echa fuera El temor Mi suegro Dijo un día No se case Con ese hombre Si se olvida Que tiene papá Y mamá El suegro pensaba A ver hasta cuando Le dura esa alegría Y va a volver a hacer La misma vaina El mismo vicioso El mismo delincuente Pero pasó el tiempo Y nació Mi primer hijo Hoy tiene 29 años Tenía 9 meses Josecito Mi primogénito Y el suegro Llamó Que quería conocer Al nieto Y de paso Al yerno Era 120 kilómetros Un pueblo Donde mi suegro Era cazador Era agricultor Y ganadero Era un rancho Para que tenga una idea No había carretera Era terracería Y yo fui tomando Todas mis precauciones Una tarde Me estaba bañando En el rancho De mi suegro Y escucho Los gritos De mi esposa Unos gritos Que aterrorizaban Y hermano Yo estaba bañándome Feliz Con una jícara Y escucho Que mi esposa Gritaba Y salgo corriendo Me meto un cuarto Y no había Llego a la sala Hermano Y veo a mi esposa Arriba de una mesa Y desde arriba Gritaba Ahí Ahí Yo hasta con miedo Será una anaconda Padre Pues yo no veía nada De repente Hermano Veo que dice Y veo Era una rata Blanca De este tamaño Bigotuda Como no me voy A molestar Hermano Si me caí Por venir A socorrer Le dije Tú Usted y yo Estamos del tamaño De un elefante Y esa vaina La asusta Casi me he matado Por venir A auxiliarla Me molesté Pues hermano Pero escuche Lo que pasó Para que yo entienda El perfecto amor Echa afuera El temor ¿Sabe qué pasó? Me fui a casar Y agarré confianza Y me fui con los cuñados Volví al otro día En la noticia Mi esposa Había puesto Un petate Y acostó Al niño De nueve meses Josecito Y como hacía Un calor infernal Puso una extensión Y un ventilador El rancho Y mi esposa Se acostó En una hamaca A leer su biblia Feliz Hermano No se dio cuenta Una culebra Cascabel Son venenosas Tienen chonono Esa cuando se enoja Se Iba pasando Y sin duda Sintió el fresco Del ventilador Y dijo De aquí soy A un metro Del niño Se enroscó La culebra Cascabel Y mi esposa Ni en cuenta Leyendo su biblia Viene la cuñada Entre día y noche A llamarla a cenar Y cuando ven el patio La culebra Junto al niño Le pega el grito Tuli La culebra Y dicen Que mi esposa Aventó la biblia Voló hermano Con la mano Agarró la culebra Y la aventó Levantó al niño Lo desnudó Y lo revisaba Parte por parte Si la culebra No lo había mordido Pero para mí Era difícil creer Y yo dije Si esa rata La hizo subirse A la mesa Que fue lo que hizo Que le pierde El miedo A la culebra Y Dios me dijo El amor por ese niño Era perfecto No necesitaba Ser más El perfecto amor Echa fuera El temor Dale un aplauso A Dios Si usted sabe Cuanto lo ama Dios Usted no va a vivir Con miedo De perder Su salvación Si usted tiene miedo Es porque usted sabe Que usted no merece Esa salvación Y Dios también lo sabe Y el diablo También lo sabe Por eso está escrito Por gracia Y por fe Eres salvo Ahora escuche Lo que continúa diciendo Porque de donde El que teme No ha sido Perfeccionado En el amor Porque el amor Echa fuera Todo temor Y esto es verdad Mi papá Tenía un hermano Llamado Arturo Flores Era un adicto A la heroína A cocaína Y un día Lo mató un brasilero Y lo botaron En la casa De mi padre Yo desperté Tenía 12 años Escuche Y a mí Me marcó Hay cosas Que muy buenas O muy malas Te marcan Y pasan los años Y los recuerdas Como si fuera ayer Mi papá Lloraba de bruza En el piso En la sala De la casa Y al lado Había un cadáver Mirando al cielo Todo ensangrentado Y mi padre Lo sacudía Y decía llorando Maldita droga La droga es maldita Me robó A mi hermano Pasó ese incidente Triste Y en el corazón De mi padre Se anidó el miedo Y dice la escritura Que de la abundancia Y el corazón Del hombre Habla su boca Mi padre Solía decir Que Dios Nunca me castigue Con un hijo Drogadicto Porque no Lo soportaría Satanás Lo oyó Escuche bien A Satanás Nunca le muestre Su debilidad Satanás No es omnisciente Como Dios Pero cuando usted Abre su boca Para decir Que Dios Nunca me castigue Con una diabetes El diablo Lo escucha A Satanás Recuérdele Que usted Es comprado A precio De sangre Que está Revestido Por la diestra Del Espíritu Santo De Dios Que es promesa De Jehová El Santo De Israel Que aunque Vengan pandemia Van a caer Mil a tu izquierda Y diez mil A tu diestra Pero a ti Por cuanto Has puesto En Dios Su confianza Ninguna Plaga destructora Tocará Tu vida Y tu morada Pero lo triste Es Cuando usted Le cree Más al diablo Sabe Que dice El versículo El temor Acarrea castigo El que teme Teme Porque no ha sido Perfeccionado En el amor De Dios Porque Dios No nos dio Espíritu De cobardía Sino de poder De autoridad De dominio Propio Él dice Que no somos Solo vencedores Somos más Que vencedores En Cristo Jesús Dale esa Aplauso Al Rey Usted Tiene que Desechar El miedo Estamos viviendo Tiempo de Tribulación De miedo La gente Está tribulada Y no estoy Hablando De la gran Tribulación Eso va a ser Peor Escuche Hermano La gente Está tribulada Dijo Un doctor Brasilero El miedo Mató Más que La pandemia En Brasil Y un general Alemán Dijo El miedo Mató Más gente Que la Segunda Guerra Mundial El miedo Es el peor Enemigo Del hombre El miedo Es ausencia De fe Sabe una cosa Dice la Biblia Que las cosas Que vemos Van a dejar De verse Mas las que No se ven Son eternas Usted tiene Que estar Consciente Que la salvación No se trata No se trata De usted Moisés No le pudo Llegar Al precio David Abraham Elía No hubo Un hombre Que le llega Al precio El mismo Dios Tuvo Que hacerse Hombre Si usted No conoce El amor De Dios Usted va A vivir Con miedo Y contagiarse De COVID Hermano Yo venía De Guatemala A predicar Cuando estaba El apogeo Del COVID Y un hermano Escuche bien Se acababa De convertir Y me hizo El comentario De una hermana Que estaba Con COVID Muriéndose Y yo le pedí A un hermano Que me llevara Y cuando yo Volví El hermano Me dijo Hermano No se vaya A molestar Y créalo Que no Me molesté Pero yo No puedo Recibirlo En mi casa Usted es muy necio ¿Cómo va a ir A meterse? Allá Esa mujer Está con COVID Su nieto Su hijo Murió con COVID Y yo le dije No te preocupes Hermano De hecho Yo ya me voy A México El miedo Es nuestro peor enemigo Yo le voy a decir Lo que es gracia Algo que usted No pagó Que usted no merece Y fe Le voy a decir Lo que es fe Allá En Colombia Había un malabarista Y él caminaba En la cuerda floja Y un día Quería ser famoso Se cansó Se aburrió De ser el trapecita Del circo Y aprovechó Los medios Y dijo Voy a atravesar Las cataratas Del Niagra Puso una cuerda Puso una vara En su espalda Que lo equilibraba Esa vara Tiene una función Cuando él siente Que pierde el equilibrio Con la vara La inclina Para el otro lado Y recupera El control Él atravesó Las cataratas Del Niagra Y la gente Aplaudía Sin parar Nunca nadie Había hecho Algo semejante Pero el malabarista No conforme Con su hazaña Dijo a los presentes A los medios De comunicación Que lo empezaban A afamar Voy a hacer Algo más peor Algo más sorprendente Voy a volver De aquí para allá Pero sin la vara Que me equilibra Y en presencia De todo Aventó al abismo La vara Y gritó A un asistente ¡Ey! Tráigame La carretilla El asistente Trajo la carretilla El malabarista Agarró la carretilla Y la enfiló En aquella cuerda Pero antes De dar el primer paso Por esa cuerda Floja Con la carretilla En las manos Volvió a preguntar ¿Cuántos creen Que puedo hacer esto? Que vuelvo De aquí para allá Con esta carretilla Caminando Por la cuerda Floja Y la gente Se puso de pie Ánimo Eres el mejor Malabarista Del mundo Tú puedes El joven Que más lo motivaba Que más lo animaba Él se le queda viendo Y dice Amigo ¿Tú crees Que puedo hacer esto? ¡Oh Dios! Eres el mejor Malabarista Del mundo Y dijo el malabarista Si lo que usted dice Es cierto Yo lo invito Que se siente En la carretilla Vamos a pasar Juntos Este abismo Y pegó Un grito Y dijo Yo no estoy Loco Para sentarme En esa carretilla Para arriesgar Mi vida Con usted Y dijo el malabarista En verdad Tú no crees Tú dices Una cosa Pero no crees Porque si tú creyera No tuvieras miedo Sentarte en la carretilla Si lo que tú dices Fuera cierto Tú no tuvieras miedo Sentarte en la carretilla Un niño de 12 años Corrió y se subió Pasó El niño Era su hijo Del malabarista Mi amigo Dios te va a pedir Que te subas A la carretilla Era escapista Era uno de los mejores Y conoció A Jesucristo Y esto es real Y un día Conoció un joven Y lo hizo Su discípulo Le presentó A Cristo Le enseñó A escalar Las grandes montañas Pero cuenta La historia Que una noche El que le hablaba De Cristo A su discípulo Sufrió un accidente Era de noche Frío No tuvo cuidado Y pegó el hachazo En vez de que Clavara en el hielo Para seguir avanzando Rebotó De una piedra Perdió el control Y empezó A caer a grito De repente Ya dejó De escucharse Y el que Había conocido A Cristo Su discípulo De arriba En la oscuridad Le gritó Hermano Clama a Dios Dios es fiel Y dijo Hermano Me estoy ahorcando No he caído Al suelo Estoy en media Montaña Voy a morir Y él le dijo No Ten fe Tú me enseñaste A creerle a Dios Aún en la más grande Aversidad Que te está diciendo Dios Y dijo él Dios me está diciendo Que saque mi navaja Y que corte la soga Pero tengo miedo Prefiero morir Congelado aquí Que ir dando Tumbos y tumbos Y morir De hecho pedazos Créele a Dios Si él dijo Que corte la soga Córtala Y poco a poco Fue diciendo Hermano Tengo miedo De repente Se dejó de escuchar Al otro día Que amaneció Bajaron por él Y él estaba A un metro Del suelo A un metro Del suelo Se ahorcó Si hubiera Obedecido a Dios No hubiera pasado De un porrazo Dios va a confrontar Tu fe Estamos viviendo Tiempos difíciles De angustia Tienes que desechar El miedo Es odio Es bíblico Se lo acabo De leer Mi hermano Yo quiero decirle Esta noche Que si nos va A maravillar Las calles de oro El mar de cristal Pero lo que más Nos va a maravillar Es ver cuánto Nos ama Dios Dice La pasión De Cristo ¿Verdad? Tal vez usted Vio esa película Y escuche Lo que dice Pasión Quiere decir Amor desmedido Su pasión Por salvarnos Su amor Desmedido Lo llevó A morir De esa forma Para que ahora Todo Todo pecador Que en él Pueda creer En él Tenga vida eterna Yo un día Fui a predicar A España Con mi amada esposa Un mes Estuvimos en Valencia Pero un día Me llamaron Para ir a Aranjuez Cerca de Málaga Y nos pagaron El pasaje En los tren Nos traje bellísimo De lujo Hermano Y cuando iba En el tren Había un libro Y lo empecé a leer Y eso es El amor De Dios Usted tiene Que saber Ella tenía 19 años Y un día Papá le dijo En su arrebato Si usted Me sale Preñada La cuelgo La mato Era la única Hija Usted sabe Cuando es un único Hijo Toda la prioridad Es para él Toda la atención Era mi Mad Amada Pero un día Se fue con un Hippie En desobediencia Se escapó De su casa Al ver Que estaba embarazada Y la historia Cuenta que allá En otro pueblo El hombre Hippie La maltrató Al grado Que la hizo Perder su bebé La hizo abortar No conforme Con eso La abandonó Y se fue Y la muchacha Mimada La que nunca Había lavado Un pañuelo Ahora lavaba Sábanas Lavaba ropa ajena Para poder Sustentarse Pero pasaron Tres años Y se cansó Se cansó De sufrir No hallaba Trabajo Al borde De la locura Del suicidio Le ofrecieron Un trabajo En Málaga Y dice Que era Para cuidar Un par De ancianos La muchacha Recibió El trabajo Le llegó El pasaje El dinero Para que ella Se transportara A Málaga A cuidar Los ancianos Pero ella Sabía Que el tren Que la llevaba A Málaga Era el mismo tren Que pasaba Por su casa Donde ella Había nacido Donde ella Se había criado Donde ella Había sido Muy feliz Y entonces Aprovechó La oportunidad Hizo una carta Para su papá Y su mamá Dijo Tal vez con el tiempo Si a mi papá Piense diferente Y han podido Olvidar Mi vergüenza Mi deshonra Hizo una carta Hizo una carta Que decía Papá No tengo valor Para volver a casa Pero si usted Ha podido Perdonar Mi afrenta Si usted Ha podido Perdonar Mi vergüenza Yo le pido Un favor Mañana Voy a pasar En el tren A las 10 de la mañana El que pasa Frente a la casa Voy rumbo A Málaga Papá Si usted Pudiera Perdonarme Como muestra De su perdón Yo le pido Que en ese Árbol grande De tamarindo Usted haga Poner allá En lo alto Un pañuelo Blanco Mañana Cuando yo Pase en el tren Si veo el pañuelo Sabré Que me han Perdonado Me bajaré En la próxima Estación Y volveré A casa Para ser Feliz Como un día Pero papá Si no hay El pañuelo No se apure También lo entenderé Pasaré De largo Al otro día No le tocó El asiento Que ella quería Que le hubiera Permitido ver Con facilidad Su casa El árbol O tal vez El pañuelo Le tocó En frente Y ella Se levantó Se acercó Al anciano Y le dijo Por favor Para mí Es de suma Importancia En un breve En un breve momento El tren Va a agarrar A la derecha Pero a mano Izquierda Hay una casa A dos pisos Tiene un patio Enorme En él Hay un solo Árbol De tamarindo Enorme Fíjese 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 Cautelosamente Si ve Un pañuelo Blanco El piloto Dijo Señorita Tiene que Regresar A su asiento Ella Llorando Dijo Por favor Señor Para mí Es de mucha Importancia Fíjese Cuidadosamente Si ve Un pañuelo En el árbol Hágamelo Saber Y si no Hágamelo Saber De toda manera Ella volvió A su asiento Clavó La cabeza En su rodilla Y empezó A llorar Recordaba Lo feliz Que había sido Y por no Haber entendido A tiempo Escuchar El consejo Ahora estaba Sufriendo De repente Iba llorando Y el anciano Grita Muchacha Tu casa Es blanca De dos pisos Tiene un patio Enorme Yo puedo Ver el árbol Es un árbol De tamarindo Inmenso Muchacha Dígame Dígame Por favor Ve el pañuelo Blanco Y dijo El anciano Muchacha No hay ningún Pañuelo Blanco Mira Acércate Es que el hombre Me regaña El piloto Me ordena Que me siente Dijo No le hagas caso Acércate Mira No hay ningún Pañuelo Blanco Muchacha Todo el árbol Está forrado De sábana Blanca Muchacha Todo el frente De tu casa Está forrado De sábana Blanca Muchacha Mira Asómate Allá a lo lejos Hay un par De ancianos Que menean Una sábana Blanca Amigo Amigo Ella no podía Creer Papá Tuvo miedo Mamá Tuvo miedo Que el pañuelo Pasara por Desapercibido Y fue Y consiguió Toda la sábana Blanca Cubrió el árbol De sábana Blanca Cubrió la calle De sábana Blanca Ella no tenía Idea De cuánto La amaban Si usted Entiende Si usted Sabe Y cree De amor Eterno Te he amado Como una madre No olvida El hijo De sus entrañas Yo jamás Te olvidaré Te tengo Esculpido En la palma De mi mano Cada vez Que ve La marca De los clavos Se acuerda Que fue su pasión Por salvarnos Yo no conocía A Cristo Pero mi madre Me decía Josmar Cuando estés Al borde De la muerte Clama La sangre De Cristo Y aunque yo No creía De todos los que Te dicen Algo Se te queda Tengo la mano Defectuosa Por el puñal De un asesino Peruano Quiso matarme Me pegó Un balazo En el hombro Y salió atrás Huí Me subí Al segundo Piso De una casa Llegaron Y me pegaron Hasta que Se cansaron Se retiraron Y empezaron A hablar Bajito Y yo Haciendo un esfuerzo Por respirar Por no dejar De vivir Me habían Roto Cuatro Costillas Aparte Y de repente Llega un hombre Alto Y con una escopeta De dos caños Se acercó Riendo Y dijo Así te quería Agarrar Maldito Me pegó En la cabeza Y me dijo Arrodíllate Hizo un esfuerzo Y como pude Me arrodillé Él puso la escopeta En mi frente Y dijo Por última vez ¿Dónde vendiste Mi motor de luz? Estaba más tronado Que yo Hermano Yo sabía Que lo que él buscaba Era un pretexto Para matarme Me había robado Tantos motores ¿Cuándo iba a saber Cuál era su motor? Y cuando él Jaló el gatillo A la escopeta Y dijo ¿Dónde vendiste Mi motor de luz? Yo estaba perdido Respiré Con todo Lo que me quedaba De fuerza De vida Y grité La sangre De Cristo Tiene poder La sangre De Cristo Tiene poder La sangre De Cristo Tiene poder El asesino Pegó un brinco Para atrás Y quedó temblando Yo no podía creer Que había más poder En ese nombre Que en una escuadra Y yo gritaba Desenfrenadamente La sangre De Cristo Tiene poder El hombre No se movía De repente Un colombiano Asesino Que fue el otro Que me pegó El balazo Dijo Jefe Que tanto show Péguele el tiro De gracia Y nos vamos Ese hombre Se olvidó De mí Se endemonió Con su trabajador Ya casi Le pegaba Y le decía Aquí el que da Ordenes Soy yo Después de que Discutieron feo Se fueron Cuando yo No escuchaba nada En mi mente Dije Si este hijo Si este hijo Si este hijo Del diablo Me arrodilló A arrodillarme Me obligó A arrodillarme Yo hoy me voy A arrodillar Para Dios Y doble mi rodilla Hice un esfuerzo Y me puse De rodillas Y le dije A Dios Te he mentido Tanto No se Si puedas Creerme Una vez más Pero si yo Bajo Y no me están Esperando abajo Para matarme Te prometo Que te voy A servir Hermano Salía Habían unos perros Me libró De esa Me libró De mil Me cansé De mentirle Me cansé De fallarle A mi Cristo Pero él No se cansó De perdonarme Lo conocí Porque allá En Bolivia Tenía 23 años Y cegado Por la heroína Había asaltado Tres veces La empresa De mi propio jefe De mi propio Papá Tranjota Flores Llegaba mi papá A la cárcel Y se quitaba Su lente Y llorando Me decía Me estás matando En vida Un perro Vale más que vos Maldito el día Que naciste Para embarrarnos El apellido Dios mal Vos nunca Vas a cambiar Eran las consecuencias De haberle dicho A Satanás Cuál era Su debilidad Él lo decía Que Dios nunca Me castigue Con un hijo Drogadicto No fue casualidad Lo que el hombre Teme Le acontece Mi papá No lo sabía Mi mamá Conocía la escritura Y en cuanto Mi papá Terminaba De maldecirme Inconscientemente Ella brincaba Y decía Yo destruyo Esa maldición En el nombre De Cristo Profetizo Que un día Verán a Josmar Diciendo Que Cristo Vive Que Cristo Liberta Que Cristo Cambia Yo estoy contento De estar aquí Si usted hubiera visto A Josmar Usted no le hubiera Dado ni el saludo Josmar andaba Descalzo En los drenajes Josmar Corría a los basureros Y los volteaba Esperando encontrar Algo que sacie Mi hambre Y en mi ignorancia Pensé Que no había Dios Y un día Hermano Se cansó Mi papá De tanto problema Y dijo Hay que hacer Algo urgente Porque este Va a acabar Con todo La mamá Se está Trastornando No duerme Empieza a ayunar Deja de comer Y decía Deja de ayunar Este infeliz Nunca va a cambiar Te vas a enfermar De una anemia Ella conocía A Cristo Sabía Como debe Hablar Un hijo De Dios Sabe Que decía Mi madre Tal vez Yo no esté Pero ustedes Lo verán Era palabra De fe Ahora En realidad Este servidor Es Josmar El hombre Que pensó Que la vida Sin droga Era aburrida Que no tenía Sentido El hombre Que se cansó De arrodillarse En la cárcel Y decir Maldita droga Maldito alcohol Como pude Hacer Semejante locura No me vuelvo A drogar No me vuelvo A emborrachar Lo juraba Era mi anhelo Pero fue El cuento De nunca acabar Venía herido Me subí A un trailer Y escapé 70 kilómetros Cuando el incidente Del avión Dijeron las autoridades En Bolivia De aquí lo deportaron Hace 29 años Porque se robó Un trailer Del ejército Del comando Ingeniería Y de allá No los devuelven Porque se quiso Robar un avión Eso no es verdad Él no conocía La historia Josmar ama A Cristo Porque Cristo Fue el único El único Que no lo olvidó Un día Me sacaron De una cárcel Dijo Mi papá Ya en México Tal vez otro Delincuente Como él Acabe con su vida Tal vez Acabe en un manicomio Dijo el psicólogo De alta potencia Que sus neuronas Están destruidas Y que el daño Que ocasiona La heroína La cocaína Es irreversible Y una tarde Me dieron ropa Me subieron A una ingesa Y me llevaron A un aeropuerto Internacional Yo no sabía Yo no entendía Dijo mi papá A 12 horas De vuelo Ya no será Más problema Un pasaje De ida Sin retorno No le den Dinero Y esa noche Vi llorar A mi madre He hecho Cosas tan malas He vivido Mucho tiempo Con eso Sufriendo Antes de conocer A Cristo Pero había algo Que no podía Perdonarme Pero un día El Espíritu Santo Dijo Si yo te perdono ¿Quién eres tú Para no perdonarte? Una noche Llegó mi madre Al lodrenaje Arriesgando Que la asaltaran Y yo le arrebaté El carro La vi correr Tras de mí Diciendo Dios mal No me hagas esto Tu padre Me va a matar Pero un corazón Entenebrecido Por la droga No tiene compasión Parece ser El peor enemigo De sus seres queridos Una noche Lloré De verla llorar Solo me decía Tal vez nunca Volvamos a verla Pero quiero pedirte Un último favor Yusmar De repente Dijeron Los pasajeros Con destino A México Deben abordar Por la puerta Nueve Mucha gente Se levantó Y se despedía Pero ella Lloraba Sin consuelo Hubiera querido Cambiar la historia Pero Dios No se equivoca ¿Sabe? Cuando no la dejaron Continuar Me dijo Siempre me decía Cuando esté Al borde de la muerte Clame la sangre De Cristo Pero la última vez Me dijo Yusmar Tal vez nunca Volvamos a verlo Pero quiero pedirte Un último favor No vuelva a decir Que Cristo No es real Si hasta ese día No ha tenido El valor De probarlo Y un día Descalzo Enfermo Llegué a la riede Del metro Había visto Muchos Teporochos Electrocutarse Un día La muchacha Que se inyectaba La heroína Conmigo Se electrocutó Y yo pensé Si ella tuvo valor Porque yo no Tal vez mi padre Tenía razón Cuando me gritaba Nunca va a cambiar Lo había jurado Mil veces Dice Proverbio 23 31 Hijo mío No mires el vino Cuando resplandece Su color en la copa Porque el vino Entra suavemente Pero adentro Te muerde Como una serpiente Y como la picada Del escorpión Te atormenta Lloré Lloré En los brazos De mi madre Y aunque era Un cobarde Cínico A veces movido Por la circunstancia Hablamos Como los hombres Hablamos de verdad La abracé A mi madre Y le dije llorando Mamá Váyase a casa Sabía que no era Digno de esas lágrimas Tarde entendí Que después de Dios Nadie más Que mamá Nos ama Saben Y vi a mi madre Desesperada Hubiera querido Que sea un sueño Hubiera querido Despertar Y que eso Fuera un sueño Pero el tiempo No regresa Y le dije Cualquiera que sea Mi opinión Nunca voy a volver A negar a Dios Mamá Pasaron los meses Los años Y un día Volví descalzo A la Plaza Garibaldi Tenía un hemorroide Que sangraba De tanta heroína La cocaína Había perforado Mi tabique Me daban Hemorragias Nasales Descalzo Enfermo Llegué a las rieles Y me preguntaba ¿Cuál será La que tiene Alto voltaje? Tan cobarde Que todavía Escogiendo Cómo morir No quería morir Arrollado Por el metro Un mexicano Llamado Elpidio Arroyo Estaba enfrente Esperando un joven Lo había invitado A su iglesia Ese domingo En la mañana El joven No llegó Cuando él Vio mi intención Desde allá Me dijo Quítese de ahí Yo me retiré Y él se acercó En una servilleta Blanca Traía una dona Y un vaso Con licuado De betabel Y zanahoria Yo me lo comí Y de repente Vi que sus ojos Estaban llenos De lágrimas Y me dijo Te voy a dar Un tostón Si me acompañas A mi iglesia Aquí a una cuadra El artículo 123 Y Humboldt Y yo pensé En los 50 pesos Y dije No importa Vamos Allá el hombre Que estaba predicando Dijo Cuantos creen Que Dios Le puede cambiar La vida A este indigente Y dijo Pónganse de pie Vamos a orar Por él Yo estaba Enfrente Y yo no podía Creer Que esa gente Estaban orando Por mí Yo no podía Creer que ese hombre Me diera tanta importancia Y al verlo llorar De rodillas A mi lado Solo me pregunté En mi mente Si este hombre Supiera Que yo era Un asesino O que soy Un drogadicto Un alcohólico Un Tx8 No me trataran Tan amable No me estuvieran Dando tanta importancia Y Dios habla El mismo hombre Levantó su mano Y apretó mi hombro Y llorando Me decía Amigo Si tú mataste Si tú robaste Allá en el Calvario Cristo murió Pagando tu delito Su palabra Hoy dice Que no hay condenación Para aquel Que recibe a Cristo En Cristo Es una nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Es aquí Todo lo hago nuevo Sin amar a Dios Sin conocer a Dios Esa mañana le dije Si tú fueras real Si tú pudieras Cambiarme la vida Con mi vida Te serviría Es por eso Que hoy estoy aquí Este servidor Es yo Omar Flores Pereira Era un drogadicto Un sicario Un delincuente Lo peor Lo peor Pero está escrito Lo vil y menospreciado Dios lo levanta Al necio Para avergonzar A los sabios También levanta A los débil Para avergonzar A los fuertes Yo quiero pedirle Que esta noche Se ponga de pie Padre Una vez más Tú sabes Que yo sé Que sin ti No sirvo Para nada Pero he venido Creyendo Que tú estás aquí Y hoy No tengo duda Has hablado A tu pueblo Le has hablado A tu iglesia Le has hablado A tus hijos Ahora en tu nombre Padre Vamos a echar La red No permitas Que nadie Vuelva Como llegó Esta noche Te alabo Y te bendigo Padre Por detener La lluvia Te alabo Y te bendigo Porque ellos Acudieron A este llamado Tuyo Una vez más Padre En el nombre De Cristo Una vez más Una alabanza Papá Todo el que Tiene necesidad No importa Cual sea La enfermedad La medicina La ciencia Dios la dio Y dice En el salmo 94 9 y 10 El que te hizo El ojo No te verá El que te formó El oído No te oirá El conoce Tu necesidad Pero el quiere Un corazón Sincero Que venga Sabiendo Que no ha podido Resolver el problema Yo me cansé De maldecir La droga Hasta que un día Le dije a Dios Señor Hazme libre Era un sueño Esta noche Venga creyendo El está en este lugar El puede cambiar Tu problema En bendición Tu tristeza En alegría Si tan solo Si tan solo Pudieras creerle Venga esta noche En la última noche Y este es el momento Especial Esta oración En la que rompe El yugo satánico Que oprime Al enfermo Al drogadicto Al alcohólico En la presencia De su santo espíritu La que liberta Al cautivo Venga creyendo Esta es tu noche No haga alianza Con el dolor No es la voluntad De Dios Esta noche Dile Padre Toma mi corazón Toma mi mente Desecha el miedo El miedo Esa ausencia De fe Y acarrea Castigo Lo escuchó Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Dele mi hermano Tú ya viviste Si mi rey Hay mucha necesidad Entre los hombres Si padre Hoy te pido Señor Que seas tú Curando el corazón De aquella mujer Porque la falta De perdón Frena la bendición Dios dice Amo a los que me aman Y perdono A los que perdonan Él dice Tener misericordia Del misericordioso Ven que esta noche Ven que esta noche Deje su lugar Ya terminamos Vamos a hacer Dos oraciones De fe Y tu vida Va a cambiar Tu enfermedad Se tiene que ir Tu adicción Hoy se queda aquí Cristo rompe El yugo satánico Que oprime el cautivo Dice la escritura En Juan 10 10 Que Sataná Viene a robar Matar y destruir Pero para esto Apareció Jesucristo El Hijo de Dios Va a deshacer La sobra De Sataná Venga esta noche Hermano Deje su lugar Cristo está En este lugar Mañana Quizá No vendrá Dale, dale Ayúdame hoy Ven Cristo te espera Él te espera Con los brazos Abiertos Si hay alguna Necesidad Venga rápido Deje su lugar De un paso De fe Cristo Cristo está En este lugar Ayúdame la fuerza Para vivir Un día A la vez Después de esa Va a cantar Algo está cayendo aquí Escuche hermano Tal vez usted No lo entendió Yo le dije esta noche Que si usted tiene Alguna necesidad No se la cuente Al vecino Cuéntesela a Cristo Él está aquí Venga esta noche Creyendo Y Cristo te confirma Conforme creas Será hecho Conforme tu fe Recibirá Lo único que Dios No va a hacer Es creer por usted Y por mí Él ya lo hizo todo Para que todo aquel Que en Él crea En Él tenga Vida eterna Padre Esta noche Me uno a mi esposa Me uno al hermano Gilberto Me uno a su familia Que estuvieron a bien Hacer este evento Para que tu nombre Sea glorificado Yo me uno A todos estos Hombres que están En el sonido Para pedirte En favor De este pueblo Yo sé que aquí hay necesidad Yo lo invito Que deje su lugar Si no hay necesidad Gloria a Dios Que hermoso Pero si hay necesidad No se vaya Como llegó Esta es tu noche Esta es tu noche De victoria Si usted tiene una enfermedad Venga esta noche Esta es la noche De tu sanidad Si tiene un hijo Con problemas Venga y sea fiel Usted Entréguese usted Cristo dice Cree tú Y tú Y los de tu casa Serán Salvos Este es un regalo Completo Para todo aquel Que en Él pueda creer Lo que dura la canción Venga Termina la canción Y yo oro Y tú Ya tocaré Alábalo En la vista En medio de la alabanza Un sacrificio Tan grande No puede pasar Por alto Toca su mente Toca su corazón Hoy es la noche Gloriosa Hoy es tu noche Venga a los pies De Cristo El tiempo Ha trancurido Pero esto es lo más importante Esto es el momento especial Este es el momento glorioso Cuando Dios promete Salvarte Sanarte Libertarte Su gloria está aquí Su gloria está aquí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Y llegó esta enfrente Y cuando él llegó Se levantó Otro Vino y se paró Junto a él Y los dos Quedaron enfrente Y yo dije Gloria a Dios Por uno que se salve Valió la pena Y oré por los dos jóvenes Cuando terminó el evento Uno se acercó Un amigo mío Que se llama Figueroa Un evangelista Andaba conmigo Y le dijo Quiero invitar a Yomar mañana A comer a casa Vamos a matar Un guajolote Dijo Y yo dije Bueno apunte La dirección Escucha hermano Cuando llegué Al otro día Para mi sorpresa No estoy diciendo Que va a pasar Lo mismo Había un velorio No podía creerlo Una anciana Me recibió Llorando Y me dijo Usted debe ser El evangelista Si Ellos vinieron De Estados Unidos A terminar la casa Eran mis dos hijos Hombre Mis únicos hijos Y en tres meses Se volvían a trabajar A Carolina 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 Del norte Pero ayer En la mañana Cuando trajeron El guajolote Yo estaba cocinando Él le pasó La varilla De construcción Y no se fijó El cable De alta tensión Y cuando su hermano Vio Que el otro estaba Corrió a auxiliarlo Y la corriente Lo botó por allá Uno murió Intantáneamente El otro agonizó En la mañana Mi hermano Dios nunca Se equivoca Ellos habían venido De Estados Unidos Y me dijo Uno de ellos Yo vine Porque allá En Carolina Del norte Escuché Su testimonio Y cuando supe Que iba a estar En mi pueblo Yo vine ¿Sabe mi hermano? Hoy estamos aquí Mañana no sabemos Pero si usted No está seguro De su salvación Es porque no es salvo Cristo dice Claro Conforme has creído Será hecho Esta noche Venga Deseche su miedo Y pídale perdón A Dios Y dígale Hoy te voy a creer A ti Que eres fiel Y verdadero Que sabe Que yo no merecía Por eso se hizo Por gracia ¿Hay alguien Esta noche Que venga? Yo voy a orar Por tu sanidad Pero primero Lo primero Tu salvación Y si son estas Las personas Por las que Dios Quiso que sea Este evento Vamos a orar Por ello Padre Te alabo Y te bendigo Porque no hay Necesidad Pero hay unos cuantos Que han venido Manifestando Que te necesitan Y es más grande Su necesidad Que la pena De lo que digan Tú dices Que el que se avergüence De ti Tú te avergonzarás Ante tu Padre Aquel día Ahora han venido Manifestando Que te necesitan Me uno A este pueblo Padre Me uno A los pastores Que nos acompañan A los siervos A los siervas Para bendecir Estas vidas Conforme tu palabra Revístelo Con la diestra De tu santo Espíritu Padre Es tu promesa Que ninguna arma Forjada Contra ello Prosperará Ahora mismo Padre Yo desato Tu palabra Que es vida Que es espíritu En favor de ello Es tu palabra Es tu palabra La que dice Es tu palabra La que dice Que es vida Que es espíritu Y no retorna vacía Ahora mismo Suelto tu palabra Que Cristo En su llaga Llevó tu enfermedad Y por la llaga De Cristo Ahora Recibe Sanidad Toda enfermedad Se va En el nombre Glorioso De Jesucristo Padre Ahora Ahora viene Lo glorioso Todo el que cree Abra su boca Y diga conmigo Padre Gracias Una vez más A través De las alabanzas A través De la prédica De Gilberto De Josmar Has hablado A mi vida Y he venido Creyendo Perdóname Lóvame Con la sangre De Cristo Porque la sangre De Cristo Limpia Todo pecado Porra y anula Toda condenación Yo confieso Con mi boca Que hoy recibo A Cristo Hoy me reconcilio Con Dios Él es mi Señor Y mi único Salvador Padre Escribe mi nombre En el libro De la vida Y no permitas Que sea quitado Bendice a Gilberto Padre Bendice a su esposa Que dejó La comodidad De su casa Bendice a sus hijos Que quiso llegar A este lugar Esforzándose Para que tu nombre Sea glorificado En este lugar Bendícelo Señor Es tu palabra Que con el corazón Se cree Para justicia Con la boca Se habla Se declara Soy de Cristo Para vida eterna Gracias Padre Recibe la honra Recibe la gloria Recibe la alabanza Padre Padre ahora mismo Te doy las gracias Por lo que has hecho Y destruimos Toda obra del diablo Que se levante Queriendo cobrar Venganza Contra los que han hecho Este evento Padre Revístelo Con la diestra De tu santo Espíritu Levante su mano Y denle un aplauso Y váyase creyendo Que conforme Has creído Él promete Hacerlo Conforme tu fe Recibirá Hermano Hoy le prometí A mi esposita Que voy a estar Ahí junto de ella Hasta que el último Se vaya Si alguien quiere Sacarse la foto Para el recuerdo Si alguien quiere El teléfono Para invitarnos A una campaña Ahí donde está Mi esposita Vendiendo su memoria Lo espero Para despedirme Denle un aplauso A Cristo Por la vida De Gilberto Gilberto Prepárate Porque vienen Cosas gloriosas Para tu vida Escucha hermano Dice la Biblia El justo Por la fe Vivirá Usted tiene que Seguir creyendo En esa gracia Y merecida De eso depende Su salvación